Siempre le traemos a ustedes historias interesantes y ver cómo los diferentes sectores, cómo empresas de diferentes sectores pueden tener éxito exportando sus servicios. Y el sector de publicaciones, de revistas, uno de los sectores que casi nunca salen dentro de los espectros de las industrias creativas y de las exportaciones, pero es una industria importante, ha sido importante en el mundo, y a pesar de la digitalización y del mundo digital, sigue siendo muy importante. Hoy tenemos con nosotros a Isabel Figueroa de Rolo, que es de la revista Factor de Éxito, que tiene muchos años de éxito en la República Dominicana y en otros países. Isabel, bienvenida. Cuéntanos. ¿Por qué una revista? ¿Cómo surge el Factor de Éxito? Y sobre todo, ¿cómo estás aquí desde la República Dominicana manejando Factor de Éxito? Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, Tayana, por la oportunidad. Y pues sí, nuestra plataforma de comunicación Factor de Éxito, pues tiene sus inicios en Venezuela. Somos venezolanos, somos una empresa familiar. Y desde hace siete años, iniciamos operaciones acá en República Dominicana, pues sí, estamos muy agradecidos por la oportunidad que se nos presentó en el país. Y pues en estos siete años de trayectoria, ya llevamos 45 ediciones, tanto empresas como en formato digital. Y desde hace dos años, decidimos expandirnos desde acá para gran parte de Latinoamérica, donde ya estamos siendo, gracias a Dios, un referente. Estamos en Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá. Y para los Estados Unidos, en Atlanta, Miami y New York. Desde hace dos años, estamos en estas localidades en formato digital. Excelente. ¿Y por qué expandirse? ¿Cómo surge esa idea de expandirse? Y mucha gente piensa, bueno, puedo, me tengo que mudar a otro país para exportar. ¿Cómo puedo ubicarme en otro país? Cuéntanos un poco, ¿cómo surge eso? De manera que los que se inspiren con nuestra historia puedan inspirarse. Bueno, esto realmente surge justo por el tema de la pandemia, donde estábamos todos resguardados en casa. Y pues decíamos, ¿qué podemos hacer para seguir haciendo lo que sabemos hacer? Y poder seguir llegando a nuestras audiencias. Y poder inclusive llegar a otro sitio que físicamente no podíamos hacerlo, porque todos estábamos guardados en casa. Y es así como a través de contactos familiares y amigos en varias localidades de Latinoamérica y parte de los Estados Unidos, pues decidimos aprovechar lo que sabíamos hacer y aprovechando lo digital que estaba teniendo un auge importantísimo. La gente no podía reunirse, todo era a través de reuniones de Zoom. En fin, fue aprovechar una oportunidad que se presentó dentro de la crisis que significó la pandemia y que todavía estamos viviendo las consecuencias o las oportunidades que se generaron a partir de allí. Y es cuando surge, entonces, tener un medio de comunicación que le diera la importancia y el protagonismo a cada localidad. Porque si bien es cierto, en muchas de nuestras ediciones, los speakers que escriben artículos para nosotros, se comparten en todas las ediciones, lo grueso, la médula de cada edición es un contenido localizado. Cada región tiene sus entrevistas, su personaje de portada. En fin, la intención es poder tener ese protagonismo local a través de nuestra plataforma Factor de Éxito, orientada a negocios y a empresas, donde tenemos temas en todas las áreas gerenciales para poder sumar y poder transmitirle a nuestras audiencias con experiencias de éxito, experiencias de conocidos y de no tan conocidos que pueden inspirar a otros a lograr lo que otros no han hecho. Y el formato de revista, porque hace unos años pensábamos, bueno, vienen los medios digitales y van a desaparecer, pero todo lo contrario, creo que las que han logrado sobreponerse, tal vez es verdad que se consumen menos, pero las de calidad se consumen y son importantes. ¿Qué tú has visto de tendencia en ese mercado? Pues la tendencia ha sido que los consumidores de este tipo de contenidos cada vez filtran más y la credibilidad que hemos logrado crear y compartir ha marcado una diferencia. Las personas hoy en día con un dinamismo de trabajo tan activo, donde hay tanta información bombardeada por tantos medios, tener una selección de calidad creíble. Es sumar, sumar a todo aquel que lee nuestras páginas, a todo aquel que se acerca a nuestras informaciones, es poder agregarle contenido de valor. Además, como que cuando uno ve las informaciones bien diagramadas, impresas o no, como que uno las valora más y las conserva más que esa noticia, que un tweet que pasa rápidamente, ¿verdad? Claro, claro, porque es que hoy en día hay tanta información por tantas vías, hay mucho fake. Entonces, cuando encuentras credibilidad, pues, te estacionas y te agrada lo que encuentras allí, y eso lo hemos visto nosotros con nuestros seguidores, con nuestra audiencia, que se ha ido incrementando esa lectoría, porque encuentran un nicho que satisface, pues, esas informaciones. Además que nosotros trabajamos con un calendario editorial, las audiencias pueden, digamos, planificarse para tener exposición de marca, aquellos que quisieran tener visibilidad comercial con nosotros, o compartir sus contenidos, pueden ubicar cuál es el contenido que más les es alineado con su propósito, con sus objetivos. Y entonces eso hace un ecosistema que cada vez, pues, se consolida aún más. Y, pero, por encima de todo, siempre está el lector, quien es nuestro objetivo final de existir. Que sea información que satisfaga, que haya coherencia entre lo que se dice y lo que hacemos. Eso es importante, porque hoy en día no puede estar para el sol con un dedo. Hoy en día todo se sabe, hoy en día todo está allí. Y poder tener lo más valioso que es la credibilidad, es lo que nosotros ofrecemos. De manera que nuestras entrevistas, nuestros articulistas, colaboradores, estamos, digamos, compartiendo esa misma amalgama que nos une para poder ofrecer a una audiencia que desea contenido de valor con un aporte más allá de su área, sino que le permite estar en otros escenarios y estar informado sin tener que saturarse y estar colocando en duda si lo que se le dice es cierto o no. Entonces, el tener como objetivo a la persona, al ser empáticos con ellos, con los contenidos, con lo que ofrecemos, eso ha hecho, pues, que hemos marcado una diferencia y nos ha permitido, gracias a Dios y a la Virgen, de verdad, ir creciendo y ser un referente, pues, ya en Chile, ya en Ecuador, en México, en Colombia. Estamos, pues, en cada uno de estos locales, en unas más, en otras menos, pero sí en línea general, ser un referente para Latinoamérica. Tú mencionas un tema importante de, precisamente porque tenemos tanta información, estamos bombardeados con tanta información digital, el tema de la referencia y la credibilidad se hace, entonces, más importante y ese contacto es como una base para ese networking que es tan importante en los negocios. Tú también organizas eventos, yo tuve la oportunidad de participar en este evento de liderazgo femenino recientemente con excelentes expositores y el tema abordado desde diferentes ángulos. Cuéntanos cómo complementan esas otras cosas los esfuerzos de la red. Bueno, fíjate, tú bien decías al principio, el tema digital es algo que hoy en día, pues, está, es parte ya de la vida nuestra y este año el boom mayor con la inteligencia artificial involucrada en todos los sectores, pues, nos permite, justamente, ese contacto humano, esa presencia física a través de nuestros eventos de complementar lo que decimos en nuestras ediciones, tanto digital como impresa, que hago aquí una pausa, la edición impresa es solamente en República Dominicana, todas las demás son digitales, pero nos permite poder tener un contacto directo, conocer a muchos de los que han sido entrevistados en nuestras páginas, verlos en persona, escucharlos directamente. Hay algo importante que por mucha inteligencia artificial tengamos a disposición, que ayudan para muchos, para muchos proyectos y cada día el auge es mayor, pero nunca va a poder sustituir ese contacto, esa calidez humana que tenemos nosotros, los seres humanos, al tener la oportunidad de expresarnos ante auditorios, ante escenarios, donde somos, eso, seres humanos, con dificultades, con debilidades, pero con muchas fortalezas, pero con mucha humanidad, y eso no lo puede transmitir la inteligencia artificial. ¿Qué tan difícil fue para ti tocar esas puertas de esos países para poder extenderte? ¿Te valiste más de métodos virtuales o también tenías puntos de apoyo, personas en esos países? Sí, principalmente el apoyo de personas conocidas, pues nos permitió empezar a ir construyendo capacidades para ir creando la comunicación. Pero obviamente también en las redes, principalmente en LinkedIn, es una de las redes profesionales, pues es el ecosistema mayor para nosotros. Ha sido de verdad increíble la receptividad y el apoyo y el crecimiento que hemos tenido allí, eso ha sido fundamental. Pero como te digo desde un principio, aquí se trata de ser coherente en lo que se dice, en lo que es la línea editorial, lo que es poder ponerse en los zapatos de los otros, tener esa empatía con muchos empresarios, con muchos emprendedores que no tienen un background de fondos económicos o fondos de quizás un respaldo apadrinado por grupos, sino que son personas que también están haciendo como muchos, haciendo lo mejor que pueden desde sus trincheras, aportando, y tener esos espacios para gente que no es conocida, pero resulta que tienen mucho que dar y mucho que compartir para que otros se inspiren en sus experiencias, en sus historias, es lo que nosotros andamos buscando. Siempre a la casa de esos talentos, a la casa de encontrar personas maravillosas como tú, como nos pasó a nosotras que nos conocimos, y poder decir, bueno, mira, te invito a nuestra plataforma. Nosotros queremos ser justamente eso, la plataforma para todo aquel que quiera sumar. Desde su área profesional, obviamente la centramos en lo que es el tema de empresas y negocios, pero digamos que nuestro abanico de contenido pasa desde lo tecnológico, desde la sostenibilidad, la innovación, el emprendimiento, el turismo, las mujeres, en fin, el liderazgo empresarial en todas sus áreas gerenciales, pues tienen cabida con nosotros, y dentro de ese escenario, pues buscamos aquellos referentes conocidos o no, pero que puedan aportar con sus logros, inspirar a quienes nos sigan, a quienes nos lean, con sus experiencias y con su trayectoria. Dijiste que ustedes eran una empresa familiar. Cuéntanos un poco de la empresa. Pues mira, nosotros iniciamos desde el año 1986 en Venezuela. La empresa la creó mi suegro. Y años después, mi esposo y yo le compramos a él y quedamos nosotros. Nuestros hijos crecieron con factor de éxito. Y después de un tiempo que la revista como tal, porque la empresa en Venezuela se llama igual que la revista, factor de éxito, estábamos orientados a la parte de artes gráficas, publicidad y mercadeo. En República Dominicana, pues digamos que trajimos la misma idea, pero nos quisimos centrar en nuestro producto, que es nuestra revista. Sin embargo, tenemos una serie de experiencias que compartimos y que ofrecemos en otras áreas, pero principalmente nuestro producto es la revista. Y ya este es nuestro segundo año en eventos. Hemos hecho ya alrededor de 10 eventos en distintas áreas de energía y minas, de transformación digital, en la parte de mujeres. Llevamos ya, esta fue nuestra segunda experiencia, hicimos uno en turismo. De hecho, este año vamos a tener el segundo torneo de Golf World Corporate Challenge en República Dominicana, que es un torneo corporativo para hacer networking. También nuestra segunda cumbre expo tour, factor de éxito este año en la 2023. Y en fin, pues hemos tenido en estas experiencias de eventos, llevar otras, digamos, iniciativas que han sido bastante importantes para seguir creciendo y seguir consolidándonos dentro de todo el escenario donde nos desenvolvemos. Se trata de ofrecerle a quienes participan, a nuestros patrocinantes, a nuestros voceros, speakers que son entrevistados, moderadores, que participan, tener un espacio de comunicación de nivel, donde todos podamos compartir lo que somos, parte de nuestra esencia, porque marcamos, digamos, que una guía, pero hay una libertad de poder expresar dentro de su área y dentro de la, digamos, el tema que manejamos, con libertad, y no seguir un guión específico, sino que surge de lo más natural para poder cubrir esos objetivos de darle a una audiencia contenidos de calidad. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero dinos, ¿dónde podemos nosotros buscar a Factor de Éxito? Bueno, pues los invitamos a que estén actualizados con nosotros en nuestra plataforma www.revistafactordeexito.com y además les decimos que nuestra versión digital la pueden encontrar en figo.digital, que también es una plataforma desarrollada por nosotros, que se accede ya también desde la página web, o como quien desee desde su navegador, este se escribe fego.digital, y allí pueden acceder a todas nuestras ediciones internacionales, conocer cuáles son nuestros próximos eventos, por ejemplo, nuestra próxima edición para República Dominicana está centrada en el talento y la gestión, el talento humano, y la gestión del talento humano. Entonces, pues así se pueden enterar cuáles son nuestras próximas ediciones, también en la parte internacional, estamos también para el mes de abril, tendemos la edición de mujeres en nuestras localidades internacionales, en fin, es una dinámica maravillosa, y que las invitamos pues que nos sigan, y en nuestras redes como arroba revista factordeéxito.com. Bueno, Isabel Figueroa de Rolos, muchísimas gracias, y a ustedes gracias por su sintonía, los esperamos la próxima semana en Reddit para exportar y en Metro. Gracias, Tayana, gracias por la oportunidad. Hasta la próxima. Gracias.